de la alcaldía de Pasto funcionarios como el viceministro de transporte y por supuesto el gremio de camioneros que participa en negociación ya en contados segundos se acabó la aproximadamente de ya a dar a conocer las decisiones que anticipadamente señalar son positivas para el departamento de la área así que aquí vemos al ministro a la ministra al viceministro Enriquez Caicedo también al alcalde de Pasto y vamos a escuchar entonces las declaraciones de los funcionarios muy buenas tardes para todos que hay que estar acá vamos a iniciar las declaraciones de la licenciatura de infraestructura María Constanza y sigue luego encierra el representante de los exportadores de la con el acuerdo muy buenas tardes listo muy buenas tardes para todos para todos acabamos de terminar esta jornada de diálogo estuvimos acá el compromiso que el alto gobierno lo era nacional hizo ayer con el señor gobernador de hoy de hacer presencia estuvimos el ministerio de transporte el ministerio de defensa el ministerio de interior el IBIAS y de la mano del señor gobernador de Nariño del alcalde de Pasto revisando con los representantes del gremio ACC cuáles eran los puntos que los llevaron a sostener durante estos días diferentes bloqueos en el departamento de Nariño en este diálogo hemos repasado temas asociados a seguridad temas asociados a infraestructura transporte muy importante comentarle a los medios a la ciudadanía al país en general que las conclusiones que sacamos hoy de esta conversación vienen de tiempo atrás de conversaciones hace tres semanas el sector el gremio había estado en Bogotá en el ministerio de interior revisando unos compromisos en términos de seguridad hoy nuestra viceministra de defensa entregó un parte de las acciones que se venían adelantando de estos compromisos un pie de fuerza adicional 140 hombres en el torredor de la vía Panamericana adicionalmente la instalación de capacidades en los hombres que recorren el corredor y pudimos determinar cómo desde el sector transporte el sector defensa y conforme a los acuerdos que se habían hecho hace casi un mes damos un parte de tranquilidad de los avances que se tenían en términos de infraestructura contamos a los representantes al señor gobernador las inversiones que se están haciendo hay una preocupación que se puso sobre la mesa sobre algunos corredores la vía Panamericana la vía Pasto-Tumapo la vía y la variante de San Francisco frente a eso pudimos informar las inversiones que se tienen desde el INVIAS hoy el Instituto Nacional de Vías también estuvo acompañando este diálogo y cómo esas inversiones nos van a garantizar pues poder atender las dificultades que se tienen en el corredor saben ustedes la vía Panamericana es un corredor pues que tiene en ciertos puntos una alta vulnerabilidad por temas de deslizamiento estuvimos hace más de un año el punto en Rosas donde el gobierno nacional hizo una inversión de más de 100 mil millones de pesos para poder construir una variante de 2.2 kilómetros y restituir las condiciones frente a eso hicimos un acuerdo este sector transporte un trabajo durante todo el gobierno hemos celebrado 15 mesas de trabajo con el gremio de transporte de carga donde revisamos mes a mes situaciones relacionadas con infraestructura y coincidimos y acordamos que este va a ser el espacio donde vamos a seguir revisando con el gremio cuáles son esos puntos críticos vamos a hacer recorrido en estos tres corredores y vamos pues a estar coordinándonos para tener una atención adecuada de estos puntos críticos también hicimos un acuerdo frente a la preocupación que ha manifestado el gremio por la operación de vehículos de carga de placa Ecuador si bien decimos bueno esto es un tema que hay que igual lo tenemos que revisar a mediano y largo plazo hoy hay una coyuntura donde el sector transporte se compromete a expedir una circular que regule la forma como se hace el paso de estos vehículos haciendo uso de la opción de y frente a eso pues tenemos un compromiso para el próximo lunes expedir una circular que ya en el pasado pues también habíamos expedido para regular esta operación y finalmente un tema sobre el cual estuvimos conversando haciendo un repaso además de las inversiones que se han hecho en el proyecto Pasto Rumichaca un contrato de concesión de cuarta generación un contrato que está en operación y mantenimiento una inversión de más de 3 billones de pesos que se hizo que ha permitido mejorar las condiciones y la transitabilidad de este corredor y hay una preocupación del departamento del gremio transportador específicamente en este caso de los representantes de ACC frente a la instalación del peaje frente a eso hicimos un acuerdo y vamos a mantener un diálogo desde el gobierno nacional invitamos a la reflexión de lo que significa también la fuente de los peajes para poder realizar las inversiones hoy el territorio nos está diciendo y confirma su interés en el proyecto Pasto Catambuco 5 kilómetros en poder terminar la doble calzada también que pues sustraía este proyecto y frente a eso el compromiso que hacemos es mantener un diálogo objetivo de las partes para poder llegar a acuerdos frente a lo que significa también esta fuente de peaje esperamos con esto y yo ya voy a darle el paso al señor gobernador realmente desde el gobierno nacional expresamos nuestro apoyo al gobernador al señor también a los señores alcaldes que hoy nos acompañaron pero sobre todo al pueblo a la ciudadanía de Nariño hoy le hacemos presencia y se lo dijimos al señor gobernador en este respaldo a su gobierno desde el momento cero estuvo en contacto con nosotros desde el momento cero también estuvo nuestro viceministro Eduardo Enríquez manteniendo este diálogo y llegando a los acuerdos que finalmente logramos repasar y completar hoy desde el gobierno nacional realmente invitamos al diálogo invitamos a que y creemos que era innecesaria este bloqueo creemos que lo decía la alcalde de Pasto pues los efectos que esto genera en todas las personas que se vieron afectadas pero bueno finalmente este gobierno reconoce el derecho también a la protesta lo respeta siempre invita al diálogo el gobierno mantenido siempre nuestras puertas abiertas hoy se lo decía a los voceos que participaron de esta mesa de diálogo y ese es el talante de nuestro gobierno el talante de nuestro presidente y en ese sentido pues hemos pactado hacerle seguimiento a estos acuerdos invitamos al gremio a que sigamos construyendo todos por nuestro país y que tenemos a consenso centro de verdad del desarrollo y del bienestar y la calidad de vida de todos los colombianos este es mi deporte gobernador le doy más si señores se levanta ese es el acuerdo ahorita le vamos a dar la palabra al presidente de ACC y él va a confirmar que llegamos a un acuerdo firmamos un ante y se levantan los bloqueos en el departamento ya el gobernador bueno primero agradecerle inmensamente al gobierno nacional nos dispusimos crear una traer una comisión del más alto nivel del gobierno nacional como lo ha planteado nuestra ministra y nos planteamos tener un método de diálogo fructífero con la ACC a los cuales le agradecemos mucho esa posibilidad de haber hecho un diálogo en el tiempo en que lo hicimos porque lo preparamos desde ayer hubo un muy buen ambiente y creo que los nariñenses pueden encontrar aquí un muy buen acuerdo que espero que el doctor Alfonso lo ratifique en el proceso de diálogo que tuvimos se hizo aclaraciones de cada uno de los puntos y acuerdo en cada uno de los puntos como lo mencionó la ministra reitero el compromiso del gobierno nacional lo sentimos con el departamento de nariño mucho de lo que se va a mostrar de manera estructural en términos de las inversiones que el gobierno nacional tiene y va a tener en el eje corredor de popayán pasto rumichaca y por supuesto el corredor que va desde san francisco mocoa hasta tumaco lo veremos trabajando el 22 de julio en una mesa de trabajo que vendrá la ministra aquí al departamento de nariño a trabajar lo estructural hoy hemos hecho un análisis de los temas propios que nos planteó los líderes del paro y puedo decir que hemos llegado se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno nacional y los líderes del paro y esperamos que nunca más en nariño tengamos que estar soportando un paro como los que se soportan de el cauca además de eso quiero decirles que como punto ese punto de los paros del cauca se planteó que ya están dando un protocolo liderado por naciones unidas para definir los actores sociales que tienen que ver con los paros en el cauca y poder hacer una reunión para construir ese protocolo fue parte del acuerdo que nos permitiera que la vía pueda seguir siendo una vía sujeta a derechos y que esté permanentemente abierta yo les agradezco inmensamente al gobierno nacional y a los líderes del paro por el acuerdo que se ha hecho por el poso gracias en nombre de la asociación colombiana de camioneros quiero agradecerle al gobierno departamental a la señora ministra porte al señor viceministro que mediante un diálogo fructífero hoy podemos decir que levantamos el plantón que desde la asociación colombiana de camioneros le habíamos propuesto al departamento de Nariño aquí no hay vencidos ni vencedores simplemente primó el diálogo la buena voluntad por el bien del país por el bien de los nariñenses y de esta manera invito a todos mis compañeros camioneros a que nos levantemos de los puntos de concentración y sigamos fluyendo por las vías de Nariño y hacia el interior del país porque Colombia eso es lo que tiene que ser un país grande un país donde todos donde todos nos entendamos y lleguemos a acuerdos ¿Qué expectativas se inventan los confrontos por parte del gobierno? Simplemente nos propusimos cada mes hacer una reunión de seguimiento precisamente para evitar nuevas confrontaciones con el gobierno departamental Aunque el tema de la CPM no estaba dentro de la agenda ¿se dialogó y cuál va a ser la posición? No este era una situación regional y el tema del diésel no no entraba dentro de esta reunión Estamos aquí con el señor alcalde vamos a hablar con el señor alcalde Nicolás Toro alcalde regálenme un momento ¿cómo les fue en la reunión alcalde? solamente vemos bueno ahí teníamos las declaraciones del alcalde vamos a ver si es posible seguir en esta transmisión en vivo vamos allá el compañero agradeciendo agradeciendo a toda la gente que está en vivo en este momento gracias por su acompañamiento en las redes sociales de la alcaldía de Pasto la noticia es clara se levanta el paro así lo anunció el presidente de la asociación colombiana de camioneros de Colombia quien manifestó que se llevó un acuerdo y que por supuesto ya se levantará el paro estamos en vivo desde la gobernación de Nariño vamos a ver la posibilidad de hablar más detalladamente con el alcalde para que nos entregue nos entregue por esta reunión aquí en la gobernación de gobernación de Nariño duró aproximadamente cuatro horas este encuentro está feliz hubo un buen balance hubo un balance positivo respecto a la noticia que reiteramos se levanta el paro de camioneros que afectó mucho a Pasto afectó al departamento de Nariño y hoy la noticia es que se levanta y regresa a la total normalidad vamos a ver la posibilidad aquí vamos con el alcalde de Paso porque estas estaban dictadas con ocasión del paro pero levantado el paro pues ya caen de su peso estas medidas y se levantaran inmediatamente ahora el tema del abastecimiento empieza a normalizarse a partir de ahora que se va a realizar sobre todo en las estaciones de servicio si nosotros teníamos todavía capacidad para dos días por lo tanto levantando la restricción desde hoy no vamos a tener ninguna clase inconveniente además de que tenemos vehículos con gasolina en carretera que pueden desembarcar entre esta noche y mañana ¿parte de tranquilidad a partir de ahora para la ciudadanía que no necesitan devolver la seguridad? no pues total tranquilidad pero lo que estamos esperando es que no vuelva a haber más paros ni en el Cauca ni en Nariño porque los efectos son dramáticos son realmente difíciles para nosotros ¿cuál es el análisis de las afectaciones alcalde que ha sufrido paso tras estos cuatro días de paro? se habla de cerca para Nariño de doscientos mil millones de pesos por día ¿para Pasto qué podemos decir? es un costo de veinte mil treinta mil millones de pesos por día porque se dañaron los productos no tuvimos plaza de mercado hubo falta de movilidad por la escasez de combustible los hospitales en este momento acuartelados es decir la situación en Pasto demasiado crítica ¿pero hubo buena disposición de diálogo con los camioneros en los que usted participó alcalde? y sobre todo del gobierno nacional el gobierno nacional vino un alto equipo de gobierno y fue rapidito la respuesta que se les entregó a las peticiones de los de quien estaban las manifestaciones ¿existe compromiso del gobierno nacional para promover el desarrollo económico en la ciudad capital? pues las inversiones que se plantearon hoy solamente en vías es bastante fuerte para tanto para las carreteras de Nariño como del Cauca que van a significar una mejor movilidad precisamente la de Catambuco Pasto ¿en qué acuerdo se llegó? para definir Catambuco Pasto viene una comisión del ministerio el 22 de este mes a Pasto además de otros proyectos que usted le ha presentado al gobierno nacional ¿cuáles están en la mesa alcalde? no hoy se trataron netamente los cinco puntos que quienes están en la huelga habían manifestado el primero de ellos tiene con la seguridad el plan meteoro fue uno de los principales programas que expusieron en materia de impedir que los vehículos ecuatorianos de carga lleguen a Nariño después de este lunes se expedirá una resolución con esta prohibición igualmente lo que tiene que ver con el peaje se estableció que por ahora no se va a fijar peajes sino va a haber conversaciones y concertaciones futuras perfecto escuchamos las declaraciones del alcalde Nicolás Toro Muñoz quien ratificó la noticia por supuesto de que se levantó el paro de camioneros con buena disposición el tema del combustible todo el tema pues que aquejaba Pasto ya en las próximas horas se va a normalizar Guillermo Jojoa nos saluda y dice ya se acabó el paro sí esa es la noticia de este momento gracias a los 974 conectados en este momento que dan a conocer por supuesto o mejor conocen por supuesto esta importante noticia de que se levantó el paro nacional el paro de camioneros para eso un paro nacional era otro en aquel momento mis queridos seguidores vamos a ver si la posibilidad de seguir hablando con más invitados por supuesto con más fuentes para que den a conocer esta importante noticia aquí está el gerente de Petronar vamos a ver la posibilidad a ver si aquí en un minutico bueno cuáles son las conclusiones doctores de esta importante reunión bueno primero agradecer la disponibilidad de parte de la gobernación para podernos prestar su recinto para llevar a esta importante reunión se tocaron los seis puntos que se habían pactado desde el principio se llegaron a unos convenios a unos acuerdos donde se privilegia a la ventaja del departamento no son acuerdos que solamente privilegian los camioneros entonces ya con esto se puede aperturar las vías se puede dar el partido de tranquilidad hay puntos muy importantes como el puente la construcción de un nuevo puente para Galíndez en Dos Ríos así también como el grupo meteoro para el sector desde Remolinos hasta Mojarras se logró también conservar el tema de enganche y desenganche para los vehículos ecuatorianos que ya no pueden transitar en el territorio colombiano lo propio el control de las fronteras y así mismo también fortalecer pues también lo que está pasando en el en el en el en Cauca donde este constante bloqueos han llevado a la quiebra muchas empresas de nuestro departamento precisamente del ACPM que se habló porque ese era uno de los puntos que tocaba el gremio camionero en este en este paro no en este en este plantón no se tocó el punto del ACPM el hasta ahora solamente se ha desmontado el ACPM para los grandes consumidores después de ello suponemos que va a los comercializadores industriales y por último los camioneros en ese momento será otro diálogo frente a eso hay una mesa nacional que está tocando ese tema y trabajándolo directamente con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda el tema de la situación que se registra en materia de conectividad vial infraestructura vial ¿cuáles son las inversiones que se realizarán en ese sentido? son varias primero se está proponiendo adelantar los recursos para poder terminar la vía hacia el Potumayo una de las más importantes de pronto el puente de Galíndez que es una obra supremamente importante la recuperación de la carpeta asfáltica desde Pasto hasta Mojarras por Puesaco y la Unión y obras de importancia que es el tema de la recuperación de la carpeta en Remolinos donde hay una afectación muy significativa y lo propio después del Chontaudo hoy la ciudadanía ha perdido un poco la credibilidad en el gobierno podemos decir que tras esta reunión el gobierno nacional está de frente ante esta situación hay un compromiso del presidente Petro con el departamento de Nariño de hecho la comunidad criticaba mucho este bloqueo este plantón porque decía cómo se conjura el problema de los plantones en el Cauca haciendo un plantón aquí en Nariño y precisamente es que esto es el fruto de varias reuniones varios documentos que se habían firmado por el gobierno nacional y que no habían logrado trascender ahora con esta reunión yo creo que sí vamos a poder conjurar varios de los problemas que están contemplados en este documento entonces creemos le damos esa parte de credibilidad al gobierno nacional están como garantes el señor alcalde de la ciudad de Pasto y el señor gobernador y eso pues privilegia también esta reunión porque ellos son quienes serán los primeros en llamar al orden del gobierno nacional en caso de incumplimientos ¿se va a blindar la Panamericana como se pretendía ante los bloqueos que son constantes o cuál va a ser el protocolo? el tema del blindaje es un tema legal que se está manejando se está contemplando jurídicamente pero por ahora se le va a dar un manejo interinstitucional para llegarle oportunamente a estos bloqueos antes de que se presente porque vemos que los requerimientos siempre son los mismos temas de educación infraestructura en colegios infraestructura de aguas entonces la idea es conjurar eso lo antes posible con la ayuda de Naciones Unidas algo bien importante para la comunidad queda en stand-by todavía la puesta en marcha del PAG en el contadero entonces eso es un actividad muy importante para todos los habitantes de ese sector a ustedes con la oportunidad le agradecemos vamos por el alcalde de Ipiales mi estimado Javier también estuvo de frente en esta situación del el el importante en el mes de octubre se está organizando muy bien ya tenemos confirmado Café Quijano por ejemplo uno de los trios invitados que estará en este certamen bueno ya vamos a escuchar en unos segundos por su audio vamos a revisar el audio diciéndose agresiones a las 974 personas conectadas quienes se han informado de primera mano sobre el levantamiento del paro de camioneros aquí en el departamento y lo vamos a escuchar entonces al alcalde Gerpantoja de Ipiales ¿cómo ha estado alcalde? bienvenido bueno ¿cuáles son sus conclusiones después de esta reunión con el gremio de camioneros? bueno dos conclusiones la primera es que esto nos deja unas grandes enseñanzas de que existen unos vacíos jurídicos bastante grandes en los cuales se tiene que apelar a las medidas de hecho para llamar la atención de ciertos sectores o actores para poder tener atención y la segunda gran enseñanza que existen grandes potencialidades especialmente en Ipiales para el departamento de Nariño como lo es el aeropuerto el aeropuerto estuvo operando nunca dejó de operar a full la ocupación y ustedes saben que el aeropuerto de Ipiales está habilitado hasta para vuelos nocturnos entonces creo que esas son de las grandes reflexiones que debemos tomarnos más en serio como todos los nariñeses con la presencia de la ministra de transporte también se ha hablado sobre el tema de la doble calzada en San Juan lo que falta para completarla sí, sí parte de los puntos o del acuerdo que dio la ministra está el tema de terminar esta obra de poder seguir en ese avance y por supuesto mantener el diálogo frente al tema del peaje con la cerrada de Romichaca con el cierre de Romichaca hace unos días atrás ¿cuál fue la afectación que sufrió Piales? ¿ha habido un balance? bueno, todos perdemos nadie gana incluidos los mismos camioneros se fueron a pérdidas con tal de parar porque existen temas coyuntos fuertes que podían generar más pérdidas todos perdemos se perdió la imagen se perdió en el tema de turismo se perdió en tranquilidad se perdió en tema de economía porque los precios en las tiendas empezaron ya a subir y se empezó a generar especulaciones ese tipo de especulaciones son las que generan unas afectaciones de las cuales hay que reparar en ese momento la ciudadanía ¿pras esta reunión siente que hay garantía del gobierno nacional respecto a las necesidades de Nariño? sí, yo vivo con la nueva ministra creo que la ministra entendió muy bien y leyó muy bien las circunstancias además se nota que conoce muy bien el tema de la realidad de transporte en Nariño alcalde muy amable con todo gusto el alcalde de Ipiales Amilcar Pantó dando a conocer también el balance de esta reunión y de todas las personas que están conectadas en este momento la noticia que se generó desde la gobernación de Nariño en donde se ratificaron se levanta el paro camionero tras el diálogo entre las autoridades locales departamentales y nacionales y por supuesto con el Hermio Camionero que estuvo en protesta hace cuatro días atrás les agradecemos a todos ustedes por su participación muy amables gracias